con Odilo García. Informe veinticuatro Tijuana, todo el día en la noticia. Queridos amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes, hoy este diez de febrero, les saludo con muchísimo gusto a todos mis amigos que nos sintonizan a través de los medios electrónicos, saludo también, por supuesto, aquellos que están en el sur de California, aquí en Baja California. Muy buenos días, queridos amigos, estamos iniciando bien la mañana, sobre todo con aquellos que están ya sintonizándonos en este miércoles diez de febrero, ahí va, va avanzando prácticamente este mes que tendrá hoy veintiocho días, no es bisiesto, así que prácticamente, bueno, pues estamos acercándonos a la mitad del mes de febrero. Saludo con mucho gusto a todos mis amigos, en este momento les comparto la temperatura ambiente en la región fronteriza Tijuana con San Diego, solamente haciéndole una advertencia sobre bajas temperaturas, y bueno, pues ya depende de usted el cuidar a su familia y a sus a los suyos, así es de que, bueno, por lo pronto le diré que tenemos una temperatura de doce centígrados en este momento en la región Tijuana con San Diego, una probabilidad de precipitación pluvial, porque me preguntan en torno a ello, solamente un dos por ciento totalmente despreciable, humedad relativa hacia el ochenta y tres por ciento, viento de tres kilómetros por hora, temperatura máxima para esta región Tijuana con San Diego, posiblemente dieciséis grados centígrados, es un día frío, tal vez tengamos una temperatura mayor, posiblemente allá por el día de mañana, jueves con diecisiete máxima, y luego volveremos a disminuir en la temperatura, un viernes, un viernes para que se vaya preparando ya de antemano, de catorce grados centígrados máximo, siete la mínima, lluvioso además, así que bueno, pues eso es lo que nos depara el destino en los próximos días en cuanto a la temperatura. Estimado Julio, ¿Cómo estás? En controles maestros, muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, en este miércoles diez de febrero dos mil veintiuno, Mesa Informativa, a través de XC doble X catorce veinte, una estación de radio al aire de de mil novecientos cuarenta y seis, disfruten de ese día con una sonrisa, no baje la guardia, la salud es primero, y todos a cuidarnos, Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias querido Julio, bueno, pues, para mis amigos que entienden la temperatura en Fahrenheit, solamente les diré que para este bello día, porque así hay que considerarlo, por supuesto, tenemos una temperatura ambiente próxima a los cincuenta y tres promedio Fahrenheit en este momento, tendremos una temperatura máxima de cincuenta y nueve Fahrenheit, el día más frío y lluvioso, el viernes, cincuenta y ocho grados Fahrenheit de temperatura máxima, y bueno, tendremos una temperatura mínima de cuarenta y seis Fahrenheit, de ahí en adelante, bueno, pues, el promedio de los días, sábado, domingo, lunes, martes, será medio nublado, con escasa probabilidad de lluvia, y bueno, tendremos, por supuesto, las, un día soleado, el miércoles, de acuerdo con lo que establecen los que saben de meteorología. Sin más preámbulos, mi querido Julio, presentamos como siempre y con mucho gusto un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo, acompáñenos, queridos amigos, la información, como siempre, con mucho gusto, este miércoles diez de febrero, es para usted. Bueno, comenzaré diciéndole a usted que el presidente de México habla sobre la inauguración de la terminal Felipe Ángeles en su primera etapa, la, la transportación, allá de Metro Lechería, se ampliará para que usted pueda bajar en esta nueva, en estas nuevas instalaciones, se conservará el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, y se refirió con un coscorrón a la oposición que sigue considerando que esta no fue una buena idea, puesto que ahí cifraban sus intereses económicos. Igualmente le comenta a usted que dentro de la información más sobresaliente de esta mañana, pues destaca, por supuesto, el hecho de que hay cambios sustanciales importantes en el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Carlos Mora será el nuevo secretario general del ayuntamiento, y bueno, fundamentalmente estarán también vigentes a través de estas, de estos nuevos cambios, la propia dirección de comunicación social, donde Miguel Larre deja la oficina después de hacer, yo lo voy a decir desde un punto de vista profesional, un excelente papel en términos de la comunicación, muy buen equipo de comunicación, Mariana López, su mano derecha, su brazo derecho, se va a Rosarito, va a inscribirse en la planilla para contender y generar así un puesto de regidora en el ayuntamiento de Rosarito. Hay más cambios todavía. Estrategias de salud para afrontar la pandemia del COVID-19 en Baja California dan resultados, autoridades federales informaron que Baja California tiene cinco semanas reportando una tendencia favorable, es inminente el cambio de semáforo sanitario, pero, pero, como dice Julio Rodríguez, cuídese, cuida a los demás para que podamos cambiar. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de Baja California Blanca, Favela Dávila, renunció a su cargo ayer para buscar la candidatura a la alcaldía de Tijuana, luego de que se registró en la plataforma de su partido Morena. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California inició la difusión de una guía práctica para que los ciudadanos detecten y denuncien actos de corrupción en el proceso electoral. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, aseguró que el Partido Acción Nacional utiliza la buena imagen de la ex Miss Universo María Guadalupe Jones Garay para proponerla como candidata a la gubernatura del Estado, pero que no se necesita nada más ser bella para ganar una contienda electoral. Frente Nacional por la Familia está convocando a la ciudadanía a sumarse a su caravana a favor de la vida y en contra del aborto en Baja California, evento que se realizará el próximo sábado 13 de febrero en la zona urbana del río Tijuana. Bueno, y por cierto, también se va a extender a las zonas aledañas, así que toma usted en cuenta esta información sobresaliente, esta información relevante, por favor, tenga usted en cuenta esta información que yo hoy le proporciono a través de este medio. El director de comunicación social, decía usted, Miguel Ángel Larre Laponte, renunciará este viernes al cargo que ocupa para permitir que la alcaldesa suplente Carla Ruiz McFarlane pueda asignar a alguien de su confianza en dicha posición, le decía usted que Valera López Ramírez, jefa de información, le deseamos lo mejor, lo mejor de lo mejor, personas que estuvieron trabajando, haciendo la talacha arduamente en el trabajo de la dirección de comunicación social de este 23 ayuntamiento que tendrá por lo menos dos directores de comunicación social. bueno, decirle a usted que prácticamente tenemos eh información eh relevante y sobresaliente de desde que azotó el huracán Odil allá en el dos mil catorce, le quiero decir a usted desde que azotó el Odil allá en el dos mil catorce, bueno pues eh mencionarle a usted que hermanos jornaleros agrícolas están buscando a su familiar y que particularmente si eh usted sabe algo acerca de este joven eh Miguel Ángel perdón eh se llama Erasmo Pérez Ramírez fíjese tenía quince años de edad cuando salió a trabajar a los campos agrícolas de Baja California Sur allá en el dos mil catorce, hoy tendría veintidós años de edad pero su familia solidaria Baja Cali perdón veracruzana sigue buscándolo aquí en Baja California, le voy a hablar de este caso, es un caso muy importante, hoy nos unimos a la búsqueda de Erasmo Pérez Ramírez, joven de veintidós años que posiblemente perdió la memoria a consecuencia de los estragos del huracán Odil. El nombre fue ejecutado y dos más resultaron heridos durante un ataque armado en una colonia popular cerca de las catorce horas de ayer se reportó en la central de radio un tiroteo en la calle Barcelona, colonia Hidalgo Muroa. Encabezados por el secretario general del sindicato de burócratas Manuel Guerrero Luna, trabajadores tomaron las oficinas de la sindicatura en Mexicali al no recibir doscientos ochenta plazas pendientes por obstaculización de el síndico Héctor Ceseña, acusan. El alcalde porteño Armando Ayala Robles afirmó que es responsabilidad del gobierno federal atender los homicidios ocurridos en esta ciudad porque están relacionados con el tráfico de drogas. El juzgado segundo de distrito en Quintana Roo dictó autodeformal prisión contra Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lidia Cacho Riviero. A nivel nacional, en las pasadas veinticuatro horas se confirmaron mil setecientos un decesos por COVID-19, por lo que hasta este día ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos personas han perdido la vida por esta causa. Decirle a usted que hasta este momento la Unión Europea solo ha recibido una solicitud por parte de México para el envío de vacunas contra COVID-19 producidas en territorio europeo, mismas que ya fue autorizada y corresponde únicamente al cargamento de cuatrocientos noventa mil cuatrocientas dosis que llegan la próxima semana. La misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud en China no encontró pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia que ha dejado dos punto tres millones de muertos en el mundo y aunque la considero altamente improbable, el virus, el virus, sí, decirle a usted, se fugará de un laboratorio de Wuhan, no logró identificar al animal que pudo transmitirlo al hombre. Esto es muy importante, ayer se lo informé a usted, no encontraron pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia que ha dejado dos punto dos punto tres millones de muertos en el mundo y considero altamente improbable que el virus se haya fugado de un laboratorio de Wuhan. Juicio político de Donald Trump concluyó su primer día con un voto aprobado la constitucionalidad del proceso en contra del expresidente acusado de citar en este sentido las iniciativas de violencia contra el gobierno de los Estados Unidos a pesar de los argumentos de sus abogados defensores de que sólo otra maniobra partidista más para anular el poder político y futuro electoral del ex mandatario y sus millones de simpatizante. bueno por último mencionarle a usted siempre llevamos aquí pendiente la contabilización de los casos que se observan hoy a través de esta circunstancia vamos a través de esta condición que hoy se observa y que bueno pues es el COVID-19 en el mundo le diré a usted que básicamente ciento siete millones once mil setecientos treinta y nueve es el número de casos globales de personas infectadas por coronavirus ciento siete millones llegamos ya a los ciento siete millones este día ciento siete millones de infectados desde que comenzó la pandemia dos millones trescientos cuarenta y nueve cuarenta y tres mil dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y seis han muerto a consecuencia del virus México está en el tercer lugar con ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos hermanos mexicanos en este territorio también extranjeros vamos quien haya perdido la vida en territorio nacional mexicano somos el país número tres el número de muertos en el mundo bueno pues enviamos todas nuestras felicitaciones a todos los cumpleañeros de ambas californias a todos los que festejan sonomásticos les mandamos un gran abrazo hoy a escolástica austreberto austreberta sotero sotera sócimo sócima irineo irinea jacinto jacinta amancio amancia bruno bruna silvano y silvana ustedes muchas felicidades queridos amigos sotera del verbo soter que significa salvador libertador sotería significa salvación y también salud nace el apelativo soter de júpiter que pasaría a convertirse en el nombre propio doble forma masculina y femenina y que corresponde exactamente al nombre de origen latino salvador que también cuenta con el fenómeno femenino salvadora muchísimas felicidades a todos ustedes queridos amigos y y y y y y y y Bueno, mire usted, vamos directamente entonces en este momento con el paso de la humanidad a través de los tiempos. Y le diría a usted que hoy en tiempos modernos, allá precisamente en un día como hoy de 1821, en Acatempan, municipio del actual de Loloapan, Estado de Guerrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponen las hostilidades entre insurgentes y realistas. En el año 2006 muere en la Ciudad de México el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano. Entre sus obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena. Muchísimas felicidades a todos aquellos que hoy conocen sobre todo de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy estamos de plácemes. Es un día de las dos Fuerzas Armadas que componen la Secretaría de la Defensa Nacional. Sus objetivos son defender la integridad, la independencia, la soberanía de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso necesario de circunstancias de carácter público, como el Plan DN-III. Y bueno, también decirle a usted que la seguridad interior garantizada, auxiliar a la población en caso de necesidades, bueno, pues como por ejemplo los desastres naturales en casos de prestar ayuda para el mantenimiento, el orden y el auxilio de las personas, su bienestar a reconstrucción de las zonas afectadas y hoy en contra del COVID-19 y la transportación de la vacuna, esta que es sumamente importante para, bueno, pues atender las graves y grandes necesidades que hoy tenemos. Así que en este sentido, decirle a usted, mencionarle a nuestros estimados amigos y amigas que tenemos lo mejor de la información en este momento, voy a comenzar diciéndole que hace unos momentos el presidente México ya anuncia la culminación o acercarnos a la primera fase de la culminación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Con ello, bueno, vamos a tener dos aeropuertos para llegar a la Ciudad de México, dos aeropuertos, se conserva el aeropuerto Benito Juárez, donde la administración anterior, bueno, pues invirtió mil millones de pesos para la construcción del hangar presidencial para estacionar el famosísimo avión de la rifa y bueno, ese recurso sería prácticamente tirado a la basura si se hubiese puesto en marcha el aeropuerto que proponía la anterior administración. Hoy vuela el presidente de México a Zumpango, hará su primer aterrizaje en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, así es las siglas de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue una decisión sabia, dijo, cancelar el aeropuerto de Texcoco y construirlo en la antigua base militar ubicada en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está más que convencido de que es una obra que nos traerá ahorro y además facilitará la bajada de aviones en el saturado aeropuerto Benito Juárez. Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que viajaría en unos minutos más en la terminal actual Benito Juárez a Zumpango, municipio de la zona conurbana, la capital del país en lo que será el primer aterrizaje dentro del nuevo proyecto, una de las mega obras de su administración. Hoy se inaugura la base aérea Felipe Ángeles, construcción a cargo de los ingenieros militares y la semana entrante vuelve al sitio para festejar el Día del Ejército, dar el banderazo a otras instalaciones que serán terminadas por completo el 21 de marzo del 2022, fecha que coincide con el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Es todo un acontecimiento, de modo que es un día muy importante hoy para el gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a salir temprano, dijo, vamos a ir al aeropuerto Benito Juárez, de ahí vamos a tomar un avión, vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto. Felipe Ángeles dijo al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional. Aquí le presento a usted lo que dijo el presidente de México hace unos instantes allá en Palacio Nacional. Vamos con él. Sí es un día importante el de hoy. Son de estas decisiones que hemos tomado, afortunadas, en beneficio del pueblo. Desde luego a los mercaderes, a los corruptos, a sus achichincles, pues no les parece, no les gusta. Pero ofrecemos disculpas si se causan molestias con el combate a la corrupción. Ya he dicho de la importancia que tiene el acabar con esa corrupción. Porque eso fue lo que nos hundió por completo. El saqueo desmedido, sobre todo en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años, de 1983 al 2018. Es el saqueo más grande que se haya realizado en México, en toda la historia. Se puede probar. Ni durante los tres siglos de dominación colonial se saqueó tanto a México. Como en el periodo neoliberal. Entonces, por eso nos cuesta trabajo avanzar en la transformación, porque fueron 36 años. El porfiriato duró 34 años y costó trabajo. Hubo una revolución, perdieron la vida tanto por la violencia como por las pandemias y las carencias, la pobreza. Un millón de mexicanos durante la revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia. Eso lo tenemos que celebrar. Inclusive hasta el mismo comportamiento de los reaccionarios, de los conservadores. No ha pasado a mayores. Entonces, frena el universal, reforma, bailar camino, trauce. Muy pocos realmente. Y bien portados, nada más manifiestos y artículos. Eso sí, bastante. Pero no pasa de ahí. La mayoría de la gente quiere el cambio. Entonces, ellos vivían en una burbuja que no tenía nada que ver con la realidad de México. Y tenían y siguen teniendo mucho desprecio por el pueblo. Tenían y siguen teniendo la concepción de que el pueblo no existe. Y que la política es asunto de los políticos y de los intelectuales y de los expertos. Y de la academia. Y que el pueblo, pues, no cuenta. Es, este, convidado de piedra. Y ya no es así. El pueblo siempre está presente. Nada más que no había sido escuchado. No era el protagonista principal. Y ahora es el pueblo el que manda en México. La mayoría. Entonces, por eso también salió de manera irracional, pero espontánea, toda esta reserva oculta de racismo, de clasismo que existía. Todo esto que se vio en los últimos tiempos, ahora está más moderado porque les da pena y les da vergüenza. Pero, este, se ha ido avanzando bastante. Y por eso vamos hoy a la respuesta. Tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en su página de YouTube, nada más, donde hay 2.047.000 suscriptores. En la transmisión de hace unos instantes, 209.000 visualizaciones hasta este momento, 23.187 likes y 172 no me gustan. Eso nos da buena idea de la comunicación. Estoy hablando en términos de comunicación o de proyecto político que hoy cuenta la Administración Pública Federal. Así que, bueno, pues ahí está esta información que me parece importante, me parece muy importante comunicarle a usted. ¿Qué se logra entonces en este momento? Pues tendremos dos aeropuertos para llegar a la capital de la República Mexicana. Todavía no en operación, por supuesto. Vamos en la construcción Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Usted se preguntará, bueno, ¿y quién demonios será este señor Felipe Ángeles? Bueno, pues le comentaré a usted que es un hombre revolucionario, un hombre que estuvo codo con codo con Pancho Villa, el general Felipe Ángeles. Se encuentra en el Archivo Histórico Militar de la Nación como el mejor artillero de México nacido en Saoacualtipan, Hidalgo, allá por 1869. Y bueno, pues hoy en la biografía de este militar destaca particularmente su actuación, su cercanía con el Centauro del Norte, Pancho Villa, sus fuentes con fuertes convicciones de justicia social le obligaron a tomar partido en uno de los proyectos que enarbolaba Pancho Villa, con quien simpatizó. Y bueno, esta combinación de guerrillero prácticamente, guerrillero Francisco, Francisco Pancho Villa, Doroteo Arango, vamos, con un militar de clase, un militar profesional, pues les permitió obtener las mejores victorias y ventajas en diversas batallas de la revolución, entre la que destaca la toma de Zacatecas. Así que, bueno, pues ese nombre, Felipe Ángeles, usted lo va a escuchar hoy con mayor fuerza, fuerza en virtud fundamentalmente de que hoy estamos hablando particularmente de un hombre que ha dedicado prácticamente su vida a la revolución, al cambio. Recuerde que la Cuarta Transformación es un movimiento de revolución, es un movimiento de cambio. Como los cambios que se están dando aquí en el Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana, el Cabildo va a tener que aprobar, en este sentido, la salida de Carlos Murguía, secretario del Ayuntamiento, quien presentó una carta donde, bueno, pues se extiende su renuncia al cargo, un cargo que, por cierto, de acuerdo con lo que nos han comentado nuestros amigos y coincidimos, fue un cargo nada más de trámite en el otorgamiento de la firma, sin meterse de lleno a la administración, dejando de lado las facultades que tiene el secretario general de gobierno municipal, para, bueno, pues decimos nadar de muertito, aparecer en dos, tres sesiones, decir que sí, llevar las sesiones de Cabildo, pero nada más. En cuanto a la revisión de los permisos, la persecución de aquellos que realizaron mal sus encomiendas, todo este tipo de situaciones que tiene en sus manos la Secretaría General de Gobierno, no. Murguía, no. En el hecho de meter un dedo para resolver algún asunto de carácter social, no. Todo dejado a la presidencia municipal. Es su estilo. Un estilo de rimbombancia en las palabras, pero de poca acción. Así de esta manera, bueno, pues decirle a usted, jamás, por ejemplo, se dirigió directamente a dialogar o sentarse a dialogar con la Secretaría, con la Síndico Procuradora, digámoslo así, de acuerdo con la información que tenemos, jamás resolver un solo problema, ni resolverle problemas al alcalde. Es estar en esa oficina, firmar, obtener el cheque, hacer las sesiones de Cabildo, se acabó. Punto. Dos, tres capoteos a los medios de comunicación, esa información no la tengo, esa información no me corresponde, déme oportunidad hasta ahí. Pero una secretaría que se perdió durante un año. Así de esta manera, decirle a usted que se busca que Carlos Mora Álvarez sea quien se haga cargo de esta importante encomienda y ahora sí le dé lustre a la oficina, a esta secretaría que vertebra el ala de trabajo ejecutivo del ayuntamiento. En el documento que entregó el otrora priista Carlos Murguía, que dirige al presidente municipal Artur González Cruz, precisa que va a buscar una candidatura federal por Morena, aunque no abunda en los motivos de su exclusión del cargo. Así de esta manera, bueno, pues Carlos Murguía se convertirá en el segundo funcionario público del ayuntamiento en salir de la administración tras el arribo nuevamente de la funcionaria suplente Carla Ruiz, quien se hará cargo de la administración y para el cual realizará cambios a fin de que el ayuntamiento funcione de manera eficiente. El funcionario prácticamente cedió las facultades de la Secretaría General a terceros, decía usted hace un momento, nota periodística que publicamos en Diario Tijuana, de tal suerte que, desprovisto de acción, fue incapaz de resolver problemas sociales planteados por propios o extraños durante este año de administración. Así que, bueno, pues decirle a usted que al filo de las 13 horas con 48 minutos entregó la carta antier para mostrar su separación y entonces dar paso a las sesiones de cabildo que vendrán con esta transición administrativa. De igual manera, decirle a usted que, bueno, otros funcionarios públicos, quiero decirle a usted que el presidente municipal de Tijuana, Arturo González, reconoció que habrá cambios en la estructura del ayuntamiento, aunque dijo que le pidió a la próxima alcaldesa, Carla Patricia Ruiz McFarlane, que evalúe el trabajo de los funcionarios que ya están en su administración. Ayer tuve la oportunidad de estar observando la transmisión que hizo el propio alcalde, Arturo González Cruz, donde se refería fundamentalmente a este tema que yo le comento. Mientras hacía una supervisión de obras, fue abordado por compañeros de los medios de comunicación y, bueno, habló precisamente en la conferencia con ellos acerca de esta situación, acerca de su retiro de la administración pública. Vamos a ver qué tal se escucha el audio. Vamos con él en este momento. ¿Cuántas afirmaciones en cuanto a lo que se señala? Pues mira, nosotros nos comprometimos a no quedarnos en los escritorios del ayuntamiento, a salir a las calles y colonias de la ciudad. Lo hemos hecho, hemos visitado más de 1.200 colonias. Ustedes nos han acompañado en muchas de ellas. Hemos logrado que los recursos a pesar de la pandemia, a pesar de los incendios, a pesar de las inundaciones que enfrentamos, se utilizaran de manera eficiente para efectos de atender la infraestructura y el bienestar de la población, la justicia social, como dijimos. También les recuerdo que una muestra de lo que se logró fue reconocida por la Secretaría de Hacienda del SAT, donde le dan a Tijuana como el segundo mejor municipio en transparencia y manejo de sus recursos. Entregamos a Tijuana con una calificación triple A, con una situación crediticia que pocos municipios en México tienen. Quiero decirles de que no endeudamos con un solo peso a Tijuana. La deuda que hay es producto de administraciones pasadas. Nosotros no, no, logramos no endeudar a Tijuana ni un solo peso. Eso les quiero decir que quede bien claro que la deuda que tiene Tijuana es de administraciones pasadas. Nosotros la reestructuramos para efecto de que le costara menos a los tijuanenses y el ahorro que van a tener en la vida de ese crédito por la reestructuración que hicimos va a ser de 560 millones de pesos. 560 millones de pesos que van a poder utilizar en bacheo, en pavimentación, en alumbrado público. También yo digo desde los otros principios de mentir y no robar. Claro, los postulados de la cuarta transformación no robar, no mentir, no traicionar. Así gobernamos y también con la honestidad y transparencia y la apertura que nos comprometimos y sobre todo con la asistencia directa a los ciudadanos yendo a sus colonias, yendo a sus delegaciones. En eso nos vamos muy contentos de cómo nos reciben, de cómo nos tratan en todas las colonias, en todas las delegaciones. Recuerda usted que el alcalde Arturo González se retira por situaciones de carácter personal, así lo dio a conocer, y bueno, será esta semana cuando se dé la sesión finalmente de Cabildo para hacer la entrega. En ello el nombramiento del secretario general de gobierno. Igualmente, decirle a usted que dio a conocer sus intenciones Miguel Arre respecto a abandonar también, dejar la dirección de comunicación social, Mariana López ayer subió en su página de Facebook su fotografía con el dedo pulgar arriba, con un diciendo me gusta, un like, y mostrando en este sentido que se dedicará a buscar en este momento en adelante una candidatura a la regiduría de Rosarito, registrándose ya dentro de la planilla de Morena. Así que, convencida, dice, de ser una mujer capaz, trabajadora, que amo mi ciudad, decidí registrarme como precandidata a regidora de Playa de Rosarito. Hace dos años Morena me abrió las puertas y seguimos en la lucha. Nunca es tarde cuando se tiene la convicción de hacer las cosas bien. y, bueno, desde este espacio informativo, claro que le deseamos mucho éxito a Mariana, por supuesto, con mucho aprecio, con mucho cariño, porque sabemos de su trabajo y sabemos que en los momentos más complejos de tener que echarle los kilos y donde aquí no hay excusas ni mucho menos ahí estuvo. Este es el proyecto informativo, es el producto final de la información que usted observó. a lo largo de este año. Así que, pues, nuestros mejores parabienes con mucho aprecio a Mariana y desde luego también a Miguel Ángel Larre, quien seguramente usted lo recuerda en Notivisa, cubriendo información sobre todo de San Diego y posteriormente, bueno, como estratega de comunicación al interior del ayuntamiento de esta ciudad de Tijuana durante este año que transcurrió y estas semanas de este año que ha comenzado. Así, pues, las cosas en este momento. Hay una reestructuración en el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Habrá algunos otros cambios también importantes. el alcalde que se ha hablado por algunos que han hecho su trabajo, habló por algunas personas, dijo que todos trabajan en el municipio, se debe valorar el trabajo que han hecho, valorar a qué personas van a remover, sobre todo si están haciendo bien su trabajo, pero desde luego habrá algunos cambios que quieran hacerse por parte de la alcaldesa en funciones que ella misma lo definirá. Sí, desde luego, aquí son dos grandes axiomas. El primero en este sentido es reconocer si, por un lado, bueno, pues ya se tiene el personal que está trabajando y es operativo y lo hace bien, es sindicalizado, pues claro, no lo vas a mover, por supuesto. Llevan ellos muchas administraciones. Y por otro lado, como alcaldesa entrante, pues tienes que hacer tu equipo y trabajar a gusto con quienes tienen no solamente aprecio, sino leal trabajo en este sentido. Así que, bueno, pues ahí está entonces. Ah, ok, sí, ya, me está diciendo Julio que acorde, con mucho gusto. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, regresamos, está usted en mesa informativa. Necesitas hacer un trámite de inscripción al padrón o cambiar el domicilio de tu INE? ¿Esto te interesa? A partir del 1 de febrero puedes asistir a los módulos y obtener un turno para ser atendido durante ese día o al siguiente. Si solo necesitas reaccionar tu INE y hacer cambios en domicilio o datos, puedes hacerlo después del 10 de febrero. Y si tu credencial es 2019, 2020, 2021, no vayas, está vigente y sirve para votar. Lleva tu cubrebocas y recuerda que te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Nadie se quedará sin votar. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, ¿me escuchas? No te veo, ¿tienes prendido la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En el PEN cabemos todos. Ciudadanos, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PEN. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, la reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gase nuestros recursos en partidos políticos. Y si existen en cosas que no nos dan beneficios. Nosotros creemos que en México la casa deportiva de animales no debería existir. Asociate nosotros, el partido en cuanto a solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén un hilo en sus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos tú. Gobierno de México. ¿Sabías que comete un delito en materia electoral la persona que publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública utilizando estereotipos de género que limiten sus derechos político-electorales? Recuerda que si alguien actúa inmediatamente en el proceso electoral, habrá consecuencias penales. Conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT por la legalidad electoral. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org Promover y garantizar el derecho de la participación política de las mujeres para ocupar cargos públicos en el Estado es uno de los compromisos de la autoridad electoral de acuerdo a los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y no discriminación. En el Instituto Estatal Electoral emitimos lineamientos y protocolos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Tú tienes el derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Infórmate en el portal y redes sociales del Instituto. Su participación es muy importante. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Ahorita lo hago. Ahorita me oculto. Ahora voy al módulo del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu línea actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Haz tu sitio en INE.bx o en INE.t 804332000. Te vamos a cuidar. En 2021 el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. En la Cámara de Diputados trabajamos por un México más justo y con oportunidades para todas y todos. Por eso en este periodo ordinario discutimos y aprobamos leyes en materia de economía y salud. así como reformas en temas de seguridad, educación y pensiones. En beneficio de las y los mexicanos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género En Membiel Instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea. En Membiel Instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender. Analiza, trabaja en equipo, aprende a comunicarse y a solucionar problemas. En Membiel cambiamos los exámenes por proyectos. Membiel Instituto Universidad y Bachillerato Tecnológico frente al Parque Morelos abrimos grupos de primer afecto todo el año. Primera inscripción gratis. Marca 6649034193 en membil.edu.mx Son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos siete de la mañana cuarenta y siete minutos en este momento bueno pues decirle a usted que seguramente usted recuerda que le mencioné sobre una balacera allá en Tecate la localización de bueno pues prácticamente todo un arsenal de comisarios nueve fusiles de asalto chalecos balísticos esto derivado de una denuncia anónima al 089 un duro golpe al crimen se registró con la captura y vinculación a proceso de dos hombres sorprendidos en posesión de nueve fusiles de asalto de alto poder seis chalecos balísticos presuntamente relacionados con la balacera en la que murió una persona la información que presenta la Fiscalía General de Justicia de Baja California en atención a la denuncia realizada a través del número 089 el 5 de febrero agentes de la Guardia Estatal se trasladaron a la carretera libre mexical y Tijuana a la altura del poblado Lomatova de acuerdo con lo indicado por el denunciante en dicho lugar se encontraban dos vehículos involucrados en una balacera acontecida durante la madrugada del 5 de febrero en el ejido Encinal en la que resultó una persona sin vida una vez en el sitio los uniformados observaron un vehículo pick-up de color Dodge Ram modelo 2015 y un Toyota Tundra año 2018 ambos de color gris en el exterior de estos habían dos hombres siendo individuos intervinidos por la GESI los sujetos se identificaron como Felipe de 57 años de edad originario del Estado de México y Ángel de 27 oriundo de Oaxaca durante la revisión en el interior de los vehículos se localizaron los nuevos fusiles de asalto calibre 2.23 uno más 7.62 punto 39 que se encontraban abastecidos con distintas cantidades de cartuchos útiles además de seis chalecos balísticos cuatro teléfonos celulares el de nombre Felipe cuenta con antecedentes penales por corrupción de menores lesiones corrupción mientras que Ángel tiene una detención por conducir en estado de ebriedad de acuerdo con la información de la GESI los detenidos son integrantes del grupo criminal encabezado por un sujeto de apodo el moreno considerado por las autoridades como un objetivo prioritario para su arresto al ser generador de violencia allá precisamente en Tecate ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República logrando que fueran vinculados a proceso bajo medida cautelar de prisión preventiva fijándose un mes de plazo para la investigación complementaria información que ayer presentó la Fiscalía después de esta refriega que nosotros le narramos a usted después de esta intervención que tuvo también la autoridad después de una denuncia interpuesta por vecinos del lugar por cierto ayer fue día de conferencia de prensa el Fiscal Central Iram Sánchez comunicó diversos temas referentes a los acontecimientos ocurridos en la entidad como inconformidad de personas sustantivo por los descuentos en nómina los avances en la investigación del homicidio de Alfonso Zacarías Rodríguez regidor de Tecate la liberación de un imputado por homicidio así como la supuesta privación de la libertad de un menor en Mexicali durante esta conferencia de prensa el Fiscal Central reconoció que hubo una tardanza por parte de la dependencia en la comunicación con el personal sustantivo referente a los descuentos en salarios así como los cambios administrativos debido a la modificación del padrón en virtud de que estos efectúan pláticas con personal interesado a fin de que conozcan los procedimientos administrativos y aclarar entonces así los malos entendidos añadió Iram Sánchez que la dependencia firmó un convenio con Iztecali también con la Junta de Gobierno de la Descentralizada autorizó la apertura de una cuenta bancaria en la recepción de este dinero actualmente se ha entregado a los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación la GESI un bono con retroactivo al mes de enero el fiscal central dijo además que personal sustantivo está por crear un consejo de vigilancia para la verificación y utilización de estos recursos pues es dinero de los mismos empleados Sánchez Zamora en otro tema informó que una de las ideas de investigación referente a los homicidios del regidor del Ayuntamiento de Tecate una de las líneas de investigación que se tiene en torno a este asesinato de Alfonso Zacarías Rodríguez es en torno a las relaciones personales que el señor tenía aunque no se descartó el posible vínculo también por el tipo de asesinato y el lugar ahí cerca del Palacio Municipal con el crimen organizado se sabe de las participaciones de dos individuos uno que disparó con un arma de fuego 9 milímetros y otro que lo esperó a bordo de una camioneta Honda en la cual huyeron y abandonaron después personal de la dirección de servicios periciales trabaja en la identificación de algunas huellas dactilares que se localizaron en el vehículo además en materia balística se determinó el uso de las armas utilizadas en el homicidio del regidor esto pudiera tener relación con tres hechos violentos en Tijuana concerniente a la libertad de Roberto Villar implicado en el homicidio de una profesora registrado en el año 2011 la Fiscalía Especial contra los delitos de la vida y la Fiscalía contra delitos cometidos contra las mujeres por razón de género así como la unidad especializada analizan otra conducta delictiva que se pudiera actualizar para integrar una carpeta con posibilidad de judicializar este expediente por delitos de diversos al homicidio calificado como podrá ser el delito de desaparición forzada de personas siempre y cuando exista una vigencia penal acerca de la supuesta privación de la libertad de una niña el fiscal regional de mexicali pedro ariel mendívil indicó que se realizan las indigencias necesarias para el esclarecimiento del ilícito una menor de 10 años de edad registrado el pasado 4 de febrero en el parque de la colonia anacosari allá en la capital de baja california a fin de conocer lo que realmente sucedió y todo con una perspectiva de género puesto que se trata de una niña de tan solo 10 años de edad si me permite que estoy hablando de temas relacionados con el extravío de personas ayude a los hermanos Ramírez Pérez están buscando al jornalero Erasmo Pérez Ramírez un joven que salió a trabajar de su natal Veracruz a los 15 años de edad fue a los campos agrícolas en Baja California Sur y allá en el año 2014 ocurrió un huracán denominado Odil tal vez usted lo recuerde este que destruyó prácticamente el sur de la península de Baja California bueno en ese entonces Erasmo Pérez Ramírez tenía 15 años de edad después del huracán perdió todo contacto con su familia se cree que posiblemente haya perdido la memoria siete años después sus hermanos lo siguen buscando en los campos agrícolas de la extensa península de Baja California así que bueno yo le pido a usted de todo corazón encarecidamente si tiene usted datos ahí le publico a usted en el periódico diario tijuana.info la imagen de este joven que bueno en ese entonces tenía 15 años aproximadamente Erasmo Pérez Ramírez y lo publico especialmente para que usted nos haga el favor de localizarlo ayudarnos a localizarlo ayer ayer nos hablaron los hermanos bueno uno de ellos nos dio los números telefónicos para localizar a su hermano Erasmo Pérez Ramírez jornalero agrícola que la última vez que se le vio fue por allá trabajando en el Vizcaíno esta área se encuentra en Baja California Sur los afligidos hermanos contactaron a diario de Tijuana vía telefónica para contar su historia y pedir el apoyo de la comunidad para localizar al hombre que bueno ya debe tener en este momento 22 años de edad se cree está vivo habría perdido para mi gusto para mi forma de entender las cosas tal vez la memoria porque no ha tenido contacto con sus hermanos desde entonces Pablo y Adán vinieron desde Acayuca en Veracruz para realizar una intensa búsqueda por lo que piden su colaboración para la localización ellos en este momento se encuentran en Baja California Sur en el ejido Milton Albañez Domínguez ahí se encuentran ejido Melitón Albañez Domínguez Baja California Sur repito ahí están ellos y le piden a usted que utilice los números telefónicos si sabe de su hermano Erasmo Erasmo Pérez Ramírez 924 ese es el área 924 248 69 96 en este número usted le puede mandar un whatsapp a ellos 924 248 69 96 y el número 924 19 69 292 repito 924 196 92 92 los hermanos están firmes en la búsqueda de el ya no tan pequeño Erasmo Pérez Ramírez que hoy tiene 22 años de edad son jornaleros agrícolas por favor ayúdele usted sobre todo en reenviar la nota que yo le compartí a través de diario tijuana punto info y en la página de facebook asimismo también en twitter espero de corazón que encuentren a su hermano llevan 7 años 7 años buscándolo así que bueno pues por favor si usted tiene la oportunidad ayúdeles ayúdeles allá nuestros amigos de rosarito nos están proporcionando las novedades policiacas en este momento me da mucho gusto decirle a usted que hay cero personas heridas por arma de fuego cero ningún homicidio en este día es importante comentarlo así de esta manera decirle a usted que hay bastante activa actividad 101 reportes al 911 allá en rosarito 101 reportes bueno hay operativos realizados 55 infracciones de tránsito entre estas infracciones en algunas ocasiones han logrado descubrir que personas han cometido algún ilícito mayor así que bueno pues ahí lo pongo en perspectiva de usted de la comunidad es sumamente importante en este caso cumplir con todos los lineamientos que se establecen en torno al tránsito vehicular todos los lineamientos son importantes porque bueno porque de esta manera tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de mostrar aquellos que no están cumpliendo y con ello posiblemente la realización de algún arresto que permita sacar de circulación a grupos de carácter delincuencial ahí lo pongo pues en este momento en perspectiva para usted la directora del sistema para el desarrollo integral para la familia de Baja California Blanca Favela renunció ayer a su cargo para buscar candidatura a la alcaldía de Tijuana luego de que se registrara en la plataforma de Morena la funcionaria estatal confirmó que presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde el inicio de la administración estatal por lo que la primera del equipo del gobernador Jaime Bonilla Valdés que se retiran a buscar el puesto de elección popular a través de su partido una vez que se abrieron los tiempos a los aspirantes a ocupar las candidaturas de la alcaldía regidores y diputados locales dijo me es grato informar que he realizado mi registro como precandidata en el proceso interno de Morena a través de sus redes sociales contender por la alcaldía mi trabajo siempre será por ustedes oficialmente vamos por la Tijuana todos somos Morena estableció en su página de Facebook Favela Dávila quien bueno pues es funcionaria pública que no es seguro desde luego quiero decirle a usted abiertamente no por el hecho de renunciar podemos decir que ya va a ser la candidata no tiene que pasar por todo un proceso así así le hace así lo hace Morena y pues en este sentido pues no no está no está establecido fíjese están la síndico procuradora Meli Espinosa como aspirante a la candidatura de Morena por la alcaldía de la ciudad se registró también la que tomará las riendas de la administración alcaldesa Carla Ruiz McFarlane Vicente Espinosa también está registrada en este caso bueno pues ya le comentaba usted que pues está también Blanca Favela y bueno a ver me falta alguna decía yo es Meli Espinosa Vicente Espinosa Carla Ruiz McFarlane está Blanca Favela también y bueno claro me falta por supuesto Montserrat Caballero diputada del Congreso de Baja California que también está inscrita para entrar entonces en un proceso un proceso en el cual se genera una encuesta al interior de Morena y quien gane la encuesta de Morena bueno pues tiene entonces el aval del partido para quedar entonces en firme registrada están inscritas y luego quedaría ya registrada en firme como candidata de este partido ocupar este puesto importante en el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana vamos a estar muy al pendiente de ello 663 nuestro número telefónico para que nos mande whatsapps 663 no es 664 663 son los nuevos números 200 5649 663 200 5649 número telefónico de esta este programa para usted para que nos mande sus fotografías en fin todo lo que usted considere en este sentido ya me están contestando mis amigos los jornaleros gracias hermano me pone no pues de al contrario gracias a ustedes por compartir que tenga mucho éxito en la localización de su hermano con todo cariño desde luego abrazos y bendiciones nos envían igualmente igualmente mandamos el doble de abrazos el doble de bendiciones y agradecido también por los mensajes que nos mandan unos pajaritos trinando y un café con dos corazones muchísimas gracias estoy muy agradecido y muy complacido con nuestros radioescuchas muchas gracias amiga por estar al pendiente de nosotros aquí a través de el programa no he registrado su nombre si me lo puede pasar por favor se lo voy a agradecer muchísimo tengo estoy revisando el historial de whatsapps que me envía entre abrazos bendiciones presencia de dios pajaritos trinantes de eso se trata de hoy no tener ningún egoísmo por absolutamente nadie hoy tener un aprecio de nosotros por los demás siempre verdad y pedir que bueno tengan éxito todos porque en base a este éxito pues también se circunscribe nuestro propio éxito en el deseo el buen deseo para los demás muchas gracias por comunicarse con nosotros 663200 5649 muy agradecido con todos ustedes como decía don pedro vargas muy agradecido muy agradecido y muy agradecido el tenor tenor de méxico y voy a continuar con información decirle que si la necesidad de implantar medidas colectivas o coercitivas las estrategias de salud se han implantado a través del gobierno de baja california para afrontar la pandemia de covid están generando resultados y así de esta manera lo demuestran los indicadores que se evalúan como casos activos hospitalizaciones intubados entre otros muy temprano julio le dice a usted cuídese gracias a esta recomendación gracias a julio rodríguez hoy tenemos mejores números digo obviamente también los programas de gobierno etcétera no tendríamos estos números como para ya poder yo le digo a usted estimo que la siguiente semana vamos ya a tener semáforo naranja quiero ser profeta no no ser profeta definitivamente estoy nada más solo uniendo los puntos uniendo los puntos en este sentido y generando en base a esto pues una expectativa que seguramente usted ya también lo ve de esta manera ojalá ojalá y tengamos un mejor semáforo buenos días muy buenos días amigos no tenía el número pero ya lo tengo dice nuestra amiga Sandra Sandrita te saludo con mucho gusto gracias no tenía el número pero ya lo tengo gracias a ti feliz día internacional del abogado dice tres de febrero bueno pues hoy es diez pero de todas maneras no hay problema gracias Sandrita ya felicitamos a nuestros amigos abogados seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve el número para que nos comparta su felicidad por vivir aquí de Guadalajara nos dicen feliz miércoles bendiciones milica aquí presente como cada mañana muchas gracias por informarnos cada día las buenas y malas noticias por parte de nuestra lo que pasa en nuestra vida gracias por la información y gracias a usted por ser mi radio escucha también le agradezco muchísimo tarde pero sin sueño dice Sandra sí gracias Sandrita para la felicitación de los abogados siempre es bueno creo que ha sido una de las profesiones más ingratas porque ah como hablan mal de los abogados digo algunos se han portado mal sí pero no todos por supuesto no todos gracias pues ahí estamos en contacto Sandra gracias por por tus fotografías si ven algún desperfecto en la ciudad hoy más que nunca se lo voy a agradecer porque hoy tenemos una transición un cambio de administración pública y bueno el contacto con nuestra sociedad es lo primordial el licenciado Tirso Adolfo Lievano Hernández a quien le mandamos nuestras condolencias nuevamente por el sensible fallecimiento de su papá nos dijo ayer estimados amigos agradezco su muestra de solidaridad apoyo afecto para su servidor y para la familia por el sensible fallecimiento de mi señor padre reciban un fuerte abrazo con respeto y afecto con respeto y afecto su papá tenía noventa y dos años de edad su papá falleció rodeado del amor de la familia noventa y dos años de edad Tirso Lievano Hernández tiene hoy algo hermoso que contar en torno a el trabajo que realizó su padre un trabajo de calidad de humanidad y por supuesto él un hombre respetuoso es el resultado de este gran trabajo que realizó su papá así es que le mandamos nuestro abrazo nuestro cariño y desde luego también nuestras condolencias bueno ya decía usted que no hay necesidad de implantar medidas coercitivas amigos de Playa de Rosarito continúen así como van continúen así como están en este momento en torno al cuidado de la salud de todos y cada uno de nosotros y bueno pues estoy recibiendo información la titular del DIF estatal estoy por confirmarlo en este momento después de la salida de Blanca ahorita cuando lo tenga confirmado con mucho gusto con mucho gusto lo comparto pero entiendo que bueno pues tendremos la oportunidad de conocer aquí a la brevedad quien se va a encargar del DIF estatal así que si es Consuelo Huerta Cruz Consuelo Huerta Cruz quien se encargará entonces de esta de esta encomienda que es muy importante decirle a usted que hemos tenido conocimiento prácticamente de que Consuelo Huerta Cruz ha fugido en la coordinación de jornadas en el apoyo de elementos de la Guardia Nacional por cierto en la capacitación en materia de derechos humanos por ejemplo decirle a usted y bueno en este sentido ahí está esta condición importante para el cambio de administrativo administrativo se lo voy a conocer a usted entonces en este momento la maestra Consuelo Huerta Cruz se encargaría entonces de esta encomienda mucho muy importante estaba buscando más información para usted pero por el momento es todo nada más sabemos que será ella quien se encargue y bueno también le diré que hay cambios dentro de la Secretaría del Trabajo aquí en esta zona fronteriza decirle a usted que el maestro Sergio Moctezuma también se inscribió como candidato le deseamos el mejor de la suerte es un hombre muy profesional por cierto platicaba esta mañana con Vanessa Green quien es encargada de la comunicación quien me comentaba que el registro del maestro Sergio Moctezuma como precandidato diputado local por el distrito número 8 local se dio a través de su página de Facebook dio a conocer a la opinión pública y específicamente decirle a usted que el maestro Moctezuma a quien conocemos ya le había comentado a usted hace bastante tiempo que bueno que le dio una semblanza que bueno que le dio una semblanza respecto a su actividad que ha sido una actividad sumamente preponderante me da muchísimo gusto desearle lo mejor al maestro Sergio Moctezuma un funcionario joven pero con una calidad y vocación de trabajo impresionante así que hace 10 horas se registró como precandidato a la diputación local por el distrito 8 por el principio de mayoría relativa es decir que tendrá que salir a gastar los zapatos y dijo en un mensaje ustedes me conocen si efectivamente claro que si maestro pero por supuesto menciona tengo arraigo tengo trabajo trabajo partidario hemos trabajado juntos hombro con hombro en los diferentes procesos electorales he tenido la honrosa distinción de haber participado como precandidato a senador de la república por morena allá en el 2018 si cuando se le tenía que sudar y cuando prácticamente estabas en morena y nadie te hacía caso o sea picar piedra pues desde los inicios tengo la firme convicción continúa en esta afirmación que hace Sergio Moctezuma tengo la firme convicción de que la política es el noble arte de servir a la gente eso es maestro tienes toda la razón lo demás es politiquería o remedio de política algunos creen que la política es engañar a la población pues no bueno yo le deseo lo mejor maestro Moctezuma y por supuesto Sergio Moctezuma lo estaremos entrevistando más adelante cuando ya fundamentalmente se fina distrito 8 se inscribe Sergio Moctezuma estaremos al pendiente de esto hoy está comenzando la conferencia del gobernador de Baja California esta de todas las mañanas y bueno decirle a usted que vamos a la conferencia de todas las mañanas con el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su equipo y su sí sí y su equipo de colaboradores es miércoles 10 de febrero y hoy hay reporte de Fisamex voy a decir hoy hay anunciado el reporte de Fisamex así que bueno pues vamos a ver sobre los deudores del agua quienes son y prácticamente si ya tomaron conciencia y están pagando así que vamos directamente a este reporte el reporte sobresaliente de este día yo lo comparto en este momento están con su con la canción veracruzana ahora vamos a escuchar un poquito de la canción vamos a ver qué dice la letra de mapache rastrero de mapache rastrero pues su ambición puede costar de ir a prisión baja bailar y al campo hay morelas y hay vuelos hay morelas y hay vuelos comprometidos para evitar los chanchullos para evitar los chanchullos de los partidos que junto a los de arriba los de arriba la cara no quieren ver para con extranjeros para con extranjeros volver a ser sus tracas desde el poder no tienen llenadera los angelitos ay les pido les pido ay les pido les pido de corazón que cuidemos la cuarta que cuidemos la cuarta transformación que sea masiva sea masiva nuestra participación para que los dineros los dineros de tu apoyo y tu pensión no te quite la oposición bueno está a punto de iniciar la conferencia entonces del gobernador es miércoles está iniciando ya vamos a escuchar amigos muy buenos días hoy miércoles miércoles de reporte de los morosos del agua a través de la secretaria de honestidad y de la empresa Fisamex para que nos den los dictámenes hoy tenemos también el reporte de seguridad el reporte de migración y el reporte de asistencia social tenemos al doctor Gerendón que nos trae mucho cariño y mucha información sobre las vacunas así que amigos muy buenos días desde el centro centro operativo de la CESP en Tijuana Baja California muy buenos días muy buenos días muy bien usted como se encuentra muy bien muy bien gracias ya mucho más restablecido y con energía de sacar adelante todos los temas que traemos ahí colgando de las administraciones pasadas nuestro trabajo corriente de nosotros y la planeación para lo que queda de nuestro gobierno adelante claro que sí muchas gracias buenos días a la gente que nos ven nos escucha vamos a iniciar con nuestros tradicionales reportes iniciamos con migración posteriormente el tema de seguridad y cerramos con el tema de contingencia alimenticia bien avanzamos avanzamos con el tema de los reportes iniciamos con migración como estamos en este centro integrador para el migrante denominado Carmen Cerdán en esta ciudad de Tijuana antes de dar los números importante mencionar por qué se crea este centro integrador cuál es la función de este centro integrador cuáles de alguna otra manera opciones son las que brindan a los repatriados y a las personas que están en una situación migratoria vulnerable este centro integrador fue creado el año pasado por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador con todo el apoyo y el apoyo de parte del gobernador Jaime Bonilla donde este centro integrador brinda asesoría jurídica atención médica atención alimenticia y da un seguimiento puntual a todas las personas que están viviendo esta situación en materia de migración donde está inclusive un módulo del Instituto Nacional de Migración que da seguimiento muy puntual a las peticiones de estas personas que se encuentran en esta situación vulnerable ¿cómo estamos en este centro integrador por el migrante? hay 80 personas albergadas hasta el día de hoy de los cuales 50 son adultos 30 son menores de edad y la situación migratoria de ellos es la siguiente 15 de las personas que tenemos en este centro integrador son mexicanos y 65 son extranjeros tenemos una variación de menos del 6% esto que quiere decir que comparado con el mes anterior al mismo día han salido un poquito más de personas que las que han entrado en este centro integrador en materia de salud este centro integrador está funcionando al 100% gracias al trabajo que realiza el personal de la Secretaría de Salud a cargo de nuestro amigo el doctor Pérez Rico su personal va diariamente verifica que se use el cubrebocas que se use gel que se respete la sana distancia y esto ha permitido que durante todo el transcurso de esta pandemia que ya casi cumple un año no se ha dado ni tan siquiera un caso sospechoso en este tema del COVID-19 en este centro integrador por tal las cosas marchan de manera correcta estamos más que sobrados en la capacidad de este centro integrador tenemos 80 personas la capacidad es entre 1200 y 1500 personas así que no hay de qué preocuparnos no tenemos ahorita en el tema de las caravanas posibles caravanas que han ingresado sabemos que las que estaban por salir quedaron en la ciudad de Guatemala en el país de Guatemala y se fueron diseminando de alguna otra manera han perdido fuerza y no tenemos ya esa alarma en materia de migración continuamos con nuestro segundo reporte de esta mañana que es relativo al tema de seguridad cómo se comportó Baja California en las últimas 24 horas vamos a hablar de las situaciones relevantes cuál es el trabajo que está haciendo la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación la Fiscalía General del Estado importante mencionar hoy fue un día de mucho trabajo ayer fue un día de mucho trabajo para la Guardia fueron siete homicidas los que se aprendieron estos generadores de violencia que de alguna otra manera la importancia de trabajar la Fiscalía General del Estado con la mano del Poder Judicial para poder complementar estas órdenes de aprehensión y poder de alguna otra manera desarticular estas bandas criminales que son los que vienen a hacer este daño aquí en Baja California que son los que han de alguna otra manera mantenido este número de homicidios que ha sido preocupante ¿qué pasó en Tijuana? en Tijuana en diferentes hechos se efectuó la complementación de cuatro órdenes de aprehensión por delito de homicidio calificado logrando la detención de Alan, Joel, Juan y Oscar N en Tijuana fueron cuatro los homicidas que el día de ayer se aprendieron y se complementaron órdenes de aprehensión en su contra en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se complementó una orden de aprehensión asegurando a Adrián N por el delito de homicidio la detención de Juan N asegurándole dosis de sustancia química al parecer cristal en presentaciones para su venta al menudero también un cateo por narcomenudeo asegurando Acaciano y María N diversas dosis de sustancia química al parecer metanfetamina empacadas en sus presentaciones para venta al menudeo y cuatro máquinas tragamonedas y asegurando el inmueble aquí hay que ser muy puntuales y comentar muchas de las personas al inicio del tema de las maquinitas decían ¿cuál es el problema de las maquinitas? ¿por qué sobre las maquinitas están haciéndole daño a estos negocios a estas farmacias estos abarrotes? las estadísticas lo que nos han marcado y justamente hoy se comentó en la mesa de seguridad señor gobernador que la teoría que ha manejado usted que ha manejado el señor fiscal de la conectividad que existe entre las maquinitas con el narcomenudeo pues está de alguna u otra manera al 100% justificando en la mayoría de los lugares donde hay maquinitas en más de un 85% se encuentran narcóticos o se encuentran personas que están ligadas al crimen organizado por tal esta iniciativa que ha empujado el señor gobernador y que se logró concretar en el Congreso del Estado de tipificar el uso de las maquinitas como un tema de corrupción de menores está siendo de alguna u otra manera avalado por las mismas estadísticas y por los mismos funcionamientos que está realizando la Fiscalía General del Estado en un alto porcentaje donde hay maquinitas tragamonedas hay uso o venta de narcóticos y esto es lo que tiene a Baja California este tema de la inseguridad de los homicidios avanzamos con las siguientes situaciones un capteo por corrupción de menores asegurando siete máquinas más tragamonedas y dos pláticas preventivas virtuales sobre el tema de la narcocultura esto dirigida a alumnos y padres de familia de la escuela secundaria 26 de la colonia Azteca en Mexicali un capteo por narcomenudeo asegurando a Rafael N diversas dosis de sustancia química al parecer cristal metanfetamina y marihuana todas en sus presentaciones para venta al menudeo se asegura el inmueble y se asegura un vehículo automotor un cateo por corrupción de menores asegurando dos máquinas tragamonedas hubo decomisos en Tijuana en Mexicali de estas maquinitas y en Ensenada en diferentes hechos se efectuó la complementación de dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa logrando la detención de Christian y Freddy N señalados de haber participado en un intento de doble homicidio así mismo son considerados integrantes de un grupo delictivo que opera en el puerto de Ensenada en Tecate es importante la situación que se vivió ayer derivado de recorrido de prevención y vigilancia en la zona de alta incidencia delictiva se asegura a Brian Luis y Pedro N con dos armas cortas tres armas largas tres fusiles de asalto trece cargadores dos 232 cartuchos y 2.720 kilogramos de metanfetamina dos radios de comunicación un chaleco balístico y un vehículo automotor cabe mencionar que son considerados generadores del grupo de violencia que mantiene la pugna en este territorio estas personas que fueron detenidas ayer son consideradas de un grupo delictivo que encabeza alias Moreno un personaje que de alguna otra manera ha mantenido la pugna entre los grupos rivales en el municipio de Tecate detención de Jesús N por el delito reportación de arma de fuego asegurando un arma corta un cargador cuatro cartuchos y un vehículo automotor esta detención también es relevante es importante las labores de inteligencia lo que han arrojado a la fiscalía de la guardia estatal de su investigación esta persona pertenece a la familia niños serrano conocidos en esta área de Tecate también en Rosarito un cateo por narcomenudeo asegurando a Mario N un arma corta un cargador diversas dosis de sustancia químicas al parecer metanfetamina y marihuana todas en sus presentaciones para su venta al menudeo y asegurando el inmueble donde este cateo tuvo lugar esto es lo que nos reporta la fiscalía general del estado la guardia estatal de seguridad de investigación en las labores que realizaron en las últimas 24 horas aunado a esto tenemos el reporte de la mesa de seguridad que fue lo más relevante que hicieron las demás corporaciones guardia nacional en apoyo al SAT se detienen a dos personas con 84.3 gramos de marihuana y un vehículo esto en la garita del chaparral en Tijuana en apoyo al SAT se detienen dos personas con cinco frascos con pastillas de fentanilo con el peso y cantidad por determinar por la autoridad ministerial asimismo un vehículo asimismo se detiene se confisca un vehículo esto en la garita uno en Mexical y la serena en la paquetería está afecta en el aeropuerto de Tijuana seguimos con este tema de las paqueterías asegura 21 gramos de marihuana tres envoltorios con 6 gramos de la droga hachís y tres estampas o tres láminas de LCD también en la mesa de seguridad comentar el día de ayer mantuvimos una reunión de coordinación una mesa interregional con playas de Rosarito la alcaldesa Raselly Brown el alcalde de Ensenada Armando Ayala esto derivado de una petición de los mismos directores de las policías municipales donde en los límites territoriales entre Rosarito y Ensenada las zonas como La Misión Santanita La Fonda han de alguna otra manera tenido un limbo jurídico porque ni Rosarito se hacía cargo de la seguridad de esa parte ni Ensenada porque la Suprema Corte de Justicia está por definir a quien pertenecen estos límites territoriales la mesa que se llevó a cabo el día de ayer fue para eso la próxima semana se le dará continuidad y se está analizando el firmar un convenio de colaboración donde participen estas dos autoridades y donde tanto Rosarito en el tema de seguridad en estas zonas como Ensenada se puedan hacer cargo y puedan realizar patrulleros conjuntos y de alguna otra manera responder por la seguridad de las personas que viven en esta zona en la misión los lugareños que están en esas comunidades vamos a estar informando de qué es lo que sucede de cómo se lleva a cabo esta colaboración entre los dos municipios pero celebrar este tipo de acciones donde a través de la coordinación a través del interés pero sobre todo a través de la iniciativa que puedan tener cada uno de los representantes de estos gobiernos se está llevando a cabo este tipo de acciones que es en beneficio de los pobladores de los lugareños de esas zonas continuamos con nuestro tercer reporte de esta mañana en el tema de contingencia alimenticia cómo es este programa Prevención en Marcha continuamos con el 1596 despensas las que se entregaron el día de ayer 800 de ellas en Tijuana 100 en Tecate 396 en Mexicali en San Felipe estuvimos en ceros porque no alcanzaron a llegar ahí las despensas pero el día de hoy vamos a reponer lo de ayer y lo del día de hoy Rosarito 150 Ensenada 200 y San Quintín 100 un total de 1427 llamadas a los números de atención continuamos cómo se distribuyeron estas 1427 llamadas grupos vulnerables el 20.9% apoyo computadoras el 20.1% información de diversos apoyos el 19.3% solicitar apoyo para una colonia el 18.4% y personas de la tercera edad con el 17.7% continuamos este es el número total de despensas 314.994 es el día de hoy como lo mencionamos nos estamos acercando los 2 millones y medio de despensas que se han entregado desde el inicio de esta pandemia recuerden que hubo una primera etapa donde se entregaron más de 2.018.000 despensas más este número que tendríamos que estar sumando el número es 314.000 despensas entregadas a la población bueno pues ahí está entonces usted puede solicitar alguna de estas si tiene necesidad como población como sociedad si no tiene necesidad pues no lo haga déjeselo para aquellos y aquellas personas que sí que sí lo requieren voy a continuar con información mientras se da el reporte cotidiano que realiza Isaias Bertín ya escuchó usted las novedades policíacas ya le hablé también por supuesto de las conferencias que hizo la Fiscalía Estatal de Baja California en torno a esa balacera ocurrida en Tecate un punto álgido hasta el momento bueno decirle a usted que desde que azotó el huracán Odil en 2014 Erasmo Pérez Ramírez está siendo buscado tenía 14 años de edad 15 años aproximadamente perdió todo contacto con su familia pero ellos continúan en la búsqueda de su familiar así que bueno pues ahí está apóyele usted nuevamente le paso los teléfonos 924 2486 996 924 248 6996 o al número telefónico 924 196 92 92 estaba terminado de hacer esta nota ayer por la noche cuando me contactaron algunos amigos y me pidieron que apoyara también en la búsqueda de una joven y bueno pues por supuesto que nos unimos también a la búsqueda de esta persona luego de que ya habríamos observado que son bastante las personas hoy que están desaparecidas estoy hablando usted de Xiomara Odette Ruiz Mendoza Xiomara Odette Ruiz Mendoza de 14 años de edad quien desapareció desde el día 3 de febrero la está buscando su familia fue vista por última vez le decía usted el 3 de febrero y cualquier información al 089 al número de emergencias 911 o al CAPEA el número de CAPEA es 664 683 9643 683 9643 con 664 claro 683 9643 Xiomara Odette Ruiz Mendoza tiene 14 años ojos medianos alargados color café 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 claro cabello lacio corto a la altura del hombro decirle usted tiene tez morena clara mentón oval mentón ovalado boca mediana labios medianos ceja semipoblada recta nariz mediana con base ancha frente mediana orejas pequeñas complexión delgada estatura aproximada unos 64 metros de estatura peso aproximado 48 kilogramos como señas particulares un mechón de cabello decolorado cicatriz en la espalda baja y lóbulo de las orejas perforadas si usted puede aportar información hágalo por favor al 664 683 9643 al número de emergencias 911 o al 089 número de denuncia anónima por favor apoye usted a la familia que está buscando a Xiomara o de Ruiz Mendoza de 14 años de edad la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción inició la difusión de una guía práctica para que los ciudadanos detecten y denuncien actos de corrupción en el proceso electoral se trata de un documento de 19 páginas ilustrado con principales conductas de corrupción en los funcionarios o los comicios en general giran en torno a la reflexión participación actuación de los ciudadanos antes durante y después de la jornada electoral esto lo comentó el secretario ejecutivo del CEAP en Baja California Luis Irineo el cuaderno ciudadano anticorrupción en las elecciones 2020-2021 fue editado en el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción y el instituto nacional electoral durante la presentación del documento el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba advirtió que la corrupción deshumaniza a la sociedad y en consecuencia niega y erosiona la democracia de igual forma el secretario ejecutivo del instituto nacional electoral Edmundo Jacobo mexicalense egresado de la UABC explicó que esta guía de trabajo con integrantes del sistema nacional anticorrupción no se puede bajar la guardia en un tema tan relevante sobre todo porque corresponde a la ciudadanía vigilar el proceso y el cumplimiento de las normas legales en este caso el combate a la corrupción el frente nacional por la familia está convocando a la ciudadanía a sumarse a su caravana a favor de la vida en contra del aborto en baja california un evento que se realizará el próximo sábado 13 de febrero en la zona urbana del río extendiéndose por zonas aledañas conferencia de prensa ricardo cano dirigente de esta agrupación en la ciudad explicó que la finalidad de este movimiento es hacer un llamado a los diputados senadores para que no despenalicen el aborto ya que dijo no existen argumentos válidos para que arrebaten la vida a un bebé y esto sea legal mencionó que hay legisladores como miriam cano quienes buscan la legalización del aborto en baja california argumentando la existencia de clínicas clandestinas que hacen esta actividad sin embargo dijo no hay denuncia ninguna ricardo cano señaló que la cifra de jóvenes fallecidas durante un acto de aborto resulta ser inexistentes pues dijo los mismos argumentos se han utilizado en argentina y otros lugares en donde se ha promovido un aborto legal como agrupación el frente nacional por la familia se estará uniendo el próximo fin de semana a fin de evitar el mensaje a los gobiernos de que en lugar de legalizar el aborto se siga siendo penalizado además de que se sanciona a quienes ofrecen este servicio en la vía pública la protesta dará inicio al filo de las 15 horas el 13 de febrero partiendo de la plaza del maestro continuando por las viales principales de la zona urbana todos a bordo de sus automóviles los cuales llevarán pintas a favor de la vida y banderas de color azul pues la manifestación de las ideas es bien visto y bien permitido siempre y cuando se respete a todos aquellos que opinan opinan lo contrario verdad no se trata de a ultranza imponer la ideología la idea de una sola persona yo desde luego que lo anuncio con este fin en este sentido en el hecho bueno pues de mantener el respeto respeto a la sociedad el COVID-19 que por cierto debo hacer una aclaración una cosa es el SARS-CoV-2 el SARS-CoV-2 ese es el virus ese es el coronavirus y el COVID-19 es la enfermedad que produce el virus para podernos poner de acuerdo de alguna manera algunas personas hacen un revoltijo entre los dos el SARS-CoV-2 no pues eso es un revoltijo SARS-CoV-2 es el virus SARS-CoV-2 es el coronavirus y COVID-19 es la enfermedad COVID o COVID-19 como usted le quiera llamar pues el COVID-19 redujo un 20% el robo de autos en el 2020 fíjese una menor actividad económica por la pandemia de COVID-19 allá en la Ciudad de México disminuyó el robo de vehículos asegurados de acuerdo con la Asociación Mexicana de las Instituciones de Seguros al cierre del año pasado el delito afectó a 68.100 unidades una reducción de 20% respectivo al 2019 según el organismo el año pasado se hurtaron en promedio 158 vehículos asegurados por día en el país además de que se recuperaron 29.453 unidades robadas equivalente al 43% para AMIS esta reducción para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tal reducción en el robo de autos fue considerada directamente por la caída de las actividades económicas por la emergencia sanitaria los autos se robaban y se van a un mercado donde se venden completos reemplacados remarcados o se venden las piezas se venden a alguien que lo requiere y que los está utilizando y los necesita cambiar o que bueno pues así así como los autos explicó el vicepresidente de AMIS Juan Patricio Riverol tenemos una disminución importante a consecuencia de la pandemia ojalá y no fuera por la pandemia ojalá fuera en términos reales por la seguridad que aporta las propias instituciones bueno nosotros continuamos con la campaña de cuide usted el agua cuide usted el agua cuide usted por favor el vital líquido ha habido acciones importantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en pro del cuidado del agua y bueno por supuesto nosotros estamos al pendiente de esta situación la CES es un organismo descentralizado que le pide a usted tener cuidado del agua le pide la Comisión Estatal de Servicios Públicos igualmente pagar a tiempo sus recibos lo puede usted hacer vía electrónica y hay muchas maneras en las cuales usted se puede ahorrar hoy acudir a las instalaciones para realizar sus trámites ayer la Comisión Estatal de Servicios Públicos le informó que algunas de las acciones que se realizaron durante el martes por parte del equipo de los trabajadores de la CES indican la reparación de una tubería en el fraccionamiento haciendo las fuentes trabajos de relleno retiro y compactación de zanjas en el distrito del paraíso reparación de una fuga en la colonia Sánchez Taboada atención a fuga en la colonia granjas familiares y reposición de una tubería de acero en tanque fuentes hoy más que nunca la Comisión Estatal de Servicios Públicos está trabajando aunque digo pues el sistema es enorme César Crosswhite les dijo ayer a mis amigos de la CES que hay una fuga de agua en la colonia Hidalgo desde octubre hay cinco reportes y aún se está esperando que haya reparación digo obviamente nosotros vamos a conocer lo positivo lo bueno de que hay en la Comisión Estatal de Servicios Públicos pero también por supuesto las necesidades que tiene la población las necesidades urgentes que tiene la comunidad ayer pasé por cierto un reporte un reporte importante sobre la calle Vicente Suárez de la colonia Camino Verde una fuga de aguas limpias espero que sea esta la del reporte de la colonia ah no esta es la Sánchez Tawada entonces sigue pendiente para mis amigos que nos llamaron al 663-200-5649 fuga de agua potable desde diciembre y hay dos casas afectadas por esta fuga calle Vicente Suárez número 13145 lo vuelvo a reenviar a nuestro amigo Rodrigo Bustamante con el afán de que pues esto se resuelva para todos nosotros para la población vamos a la línea telefónica en este momento está con nosotros Rica ah vamos a un corte un corte y regreso son las 8 de la mañana 41 minutos regresamos con ustedes también es informativa nos toca luchar por ellos de aplausos no se comen por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado en México el sol sale para todo defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido acosado o violado a una mujer trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad hacemos nuestro país más justo y seguro donde el sol sale para todo PRD millones de historias se entrelazan a cada instante tu historia cuenta los derechos electorales nos hacen iguales y con tu participación construimos los valores que inspiran a las y los demás hazte presente en el tribunal de justicia electoral y trabajamos para ti es lo que era ahora que hacemos hagan ejercicio es un gran aliado cuando te quedas en casa invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas el ejercicio baja su nivel de estrés y ansiedad estarás alegre y con más energía su condición física mejorará mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica con eso estaremos mejor ante cualquier enfermedad y como ya sabes quédate en casa gobierno de México la confesor trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades cuando compramos el refri nos esperamos a que tuviera descuento yo busqué el que gasta menos luz nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita COFESE.mx nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión Visión Ángeles en Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque sus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635 1841 USA 619 869 9988 solo podemos enviar abrazos y besos por el celular solo podemos darnos el codo como saludos hola reunirnos pero detrás de la pantalla sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 tramita tu INE desde ya tienes hasta el 10 de febrero contamos todas contamos todos INE nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad juntos podemos cambiar nuestra realidad partido verde hemos estado en semáforo rojo casi todo el año y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos es momento de seguir adelante en RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP súmate a la red progresista y vamos juntos adelante entra a redes sociales progresistas punto or consejos para ti trabajador sabías trabajador porque para hacer valer tus derechos consistentes en vacaciones aguinaldo prima vacacional y utilidades la ley federal del trabajo establece un año artículo 516 de la ley federal del trabajo secretaría del trabajo y previsión social y estir unidos informando en este momento a las 8 de la mañana con 47 minutos 8 con 47 está en la línea telefónica rica el coram duro y a la yugular rica como están muy buenos días buenos días maestro saludos y bendiciones mira aquí tomando un cafecito con un rico pan perfecto entre trabajo y trabajo este deseando que todos se encuentren bien maestro maestro dos cosas una se ha visto últimamente muchos problemas de derrumbes y desgajes de cerros desgajamientos de cerros en algunas colonias colonias que sabemos que son de hace muchos años invadidas las autoridades correspondientes yo en lo personal no miro que hagan nada y para muestra está la invasión que está por el Rosas Magallón y la calle segunda subiendo también hacia el Soler de playas hacia el Soler todo esto se pudiera prevenir si el gobierno el gobierno o las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto seriamente e hicieran lo propio pero al dejarlo a la desidia o para la próxima para la próxima o pobrecitos o no tienen donde este fincar a a corto a largo plazo sucede lo que está pasando en la 3 de octubre que es un es un terreno inestable casi en su mayoría yo estuve por ahí en algún tiempo me vendieron un terreno y al mirar que el tipo de tierra que hay ahí no no me favorecía para fincar casa mejor desistir en la Sánchez Tahuada es otro lugar donde también hay zonas donde están que fueron invadidas pero no se hizo un estudio de subsuelo antes de construir entonces si las autoridades no se ponen las pilas en esto esto va a seguir sucediendo donde haya invasiones en terrenos que no son para poderlos habitar y mientras exista quizás no es corrupción sino que simplemente no le comen la seriedad las autoridades correspondientes esto va a seguir sucediendo ojalá y no no tenga que suceder que haya muertos para que entonces si volteen a ver y le tomen esa seriedad porque mientras lo están viendo como algo así relativamente es importante pero hay otras cosas más importantes bueno pues ahí está entonces el comentario rica muchas gracias muchas gracias te agradezco tu comentario y por supuesto que estamos al pendiente de todas las novedades que ocurren alrededor de nuestra ciudad gracias 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 rica el cora duro y a la yugular muy amable maestro buen día y gracias por el tiempo gracias a ti querido rica gracias y muy buenos días está un amigo rica el cora con un cafecito dice es panadero de profesión y además un ha sido radio escucha de este programa yo le agradezco mucho que tenga bien comunicarse con nosotros y pues hacer este círculo de comunicación algunos estarán de acuerdo en lo que comenta algunos otros no pero bueno ahí está por cierto se dice haya haya que resolver haya no no haiga eso es eso es algo que nos dejaron bueno pues una población que no maneja bien el lenguaje y es mi obligación decirlo no quiero que se difunda más este error al hablar lo mismo que ocupar ocupar por estar alrededor de el agua fíjese usted ocupa el espacio de un recipiente eso es pero el agua no necesita el recipiente que esa es otra cosa si usted dice yo ocupo agua quiere decir que usted está ocupando el espacio de todo el agua no es un error garrafal que en el cual se incurren incluso hasta funcionarios públicos o personas que han pasado por por la escuela ayer estuve escuchando al secretario de salud y es que no es uno es nuestro entorno la gente con la cual nos rodeamos nuestra familia también de alguna manera nos hacen hablar mal nos enseñan a hablar mal y en múltiples ocasiones dijo en su presentación a conglomerado a conglomeración lo cual es una palabra inexistente no existe es como a rebasar por la palabra rebasar rebasar es nada más rebásalo punto no a rebásalo pero esa letra a está muy pegada aquí en la frontera la letra per se así solita significa no a moral significa que no tiene moral a pátrida que no tiene patria a partidista que no tiene partido a rebasar que no puede rebasar pero es una palabra compuesta de manera mal hecha así que no es ni a conglomerado ni conglomerado sino es aglomeración o aglomeración de personas aglomeraciones en fin así que bueno ahí tiene usted la información de esta mañana decirle que se dice haya ahora que haya recursos ahora que haya nueva administración ahora que haya del verbo haber decía usted ante la presencia de autoridades escolares del sesún universidad la síndica procuradora María del Carmen Espinosa los próximos comisarios sociales honorarios dieron inicio al proceso de selección de ciudadanos honorables que en conjunto con la síndica privilegian las obras que el municipio desarrolla en la ciudad esto es algo es una parte muy importante porque es quitar la administración de unas cuantas manos como ciudadanos hoy tenemos un espacio abierto en la sindicatura así ante la presencia de la autoridad escolar del sesún universidad la síndica procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa Meli Espinosa y los próximos comisarios sociales honorarios así bajo este marco se inicia el proceso de selección de ciudadanos honorables que en conjunto con la sindicatura vigilarán las obras que el municipio desarrolla en la ciudad mire si fuera una administración específicamente en la sindicatura que no le interesara pues ni le da oportunidad a los honorarios verdad a los comisarios sociales honorarios pero como se busca empoderar a la sociedad ellos hoy usted si me está escuchando y lo es es un comisario social honorario mis respetos mi reconocimiento mi aceptación y mi aprobación y todo mi apoyo la capacitación y aplicación de exámenes que realizó el sesún en las instalaciones de la universidad se realizaron en punto de las 10 de la mañana la primera edición en esta participaron 10 ciudadanos para ser comisarios sociales honorarios fue de forma voluntaria gratuita van a apoyar a la sindicatura municipal en la conformación de ser un vínculo para establecer el proceso de retroalimentación con los vecinos de su localidad en materia de justicia seguridad honestidad en la calidad de los servicios públicos municipales entre estas atribuciones de los comisarios sociales están la de informar a la sindicatura de los actos y omisiones cometidos por los servidores públicos municipales en el desempeño de sus funciones que consideren irregulares orientar a la ciudadanía acerca de los servicios que provee la sindicatura a los ciudadanos la titular del órgano interno de control agradeció a los presentes y a todos los que han aportado su esfuerzo dedicación en lograr llevar a cabo la realización de esta gran alianza entre el sector académico sindicatura ciudadanos ya que sólo con el involucramiento de todas las áreas se puede llegar a formar una gran ciudad como la ciudad de Tijuana y es que no es un funcionario solito como Superman luchando contra el mal somos todos al final del día tenemos la ciudad que hemos construido aquellos que no les interesa ser funcionarios honorarios aquellos que no les interesa informar sobre este tema aquellos que no les interesa que tengamos este vínculo son aquellos que han hecho de nuestra ciudad un verdadero desbarajuste llena de intereses personales en lugares del interés supremo que es el interés de la ciudadanía bien bien por la sindicatura procuradora que continúa bien pianito paso a pasito pero paso firme bien sindica procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa y bien por todos los comisarios sociales honorarios y bien por el CESUN Universidad que presta sus instalaciones son las 8 con 56 minutos prácticamente en la recta final de este espacio informativo comentarle que estoy un ojo al gato y otro al garabato ahí está ya la Secretaría de Honestidad y Función Pública presentando bueno pues aquellos números y cifras que conforman actualmente las denuncias Vicente Espinosa está al habla en este momento vamos a escucharla y son para proyectos hídricos esto es hablar exclusivamente de los temas del agua se recauda aquí y ahí se queda en el caso de los destinos que se le tiene a los recursos por parte de Mexicali que el municipio de Mexicali que se está a cargo del titular Eliseo Simón Guzmán que es el titular del órgano interno de control tenemos nosotros la proyección de un total de 143 millones se han ejercido 122 millones y el monto por ejercer es de 20 millones aquí tenemos también nosotros la limpieza del río Tijuana la construcción de la red de agua potable para el desarrollo habitacional montaña y mar que son de los principales y de los más importantes y bueno hemos estado trabajando incluso en las inspecciones de campo que ya en días anteriores les presenté y que están acordes con los bueno la transmisión es en vivo ahí está el último municipio que sería el de Ensenada igual aquí en Ensenada han sido beneficiados muchos ciudadanos tenemos la confianza de que van a ser beneficiados muchos más con todos estos recursos que se están ingresando y hablar bueno pues ahí está la supervisión de los recursos hídricos que no es un peso es mucho dinero es importante que la función pública aunque se enojen los demás funcionarios tenga bien revisar Vicente Espinosa es abogada y al mismo tiempo es contadora digo ojalá tengamos resultados importantes en torno a esta situación que hoy estamos observando que hoy estamos viendo alrededor de esta situación de la construcción de los recursos hídricos así este hasta este momento bueno pues la información que le presento a usted rápidamente le digo que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla aseguró que el partido de acción nacional utiliza la buena imagen de la ex Miss Universo Lupita Jones María Guadalupe Jones Garay para proponerla como candidata a la gobernadora del estado pero que no se necesita nada más ser bella para ganar una contienda electoral es un partido de derecha corrupto dijo que quiere echar mano de una persona que tiene muy buena imagen pero para ganar una contienda no es nada más ser bella ayuda y mis respetos para ella dijo pero yo siento que acción nacional está siendo abusivo está tratando como ya no tienen elementos ya todos están súper quemados dijo el gobernador sus cartuchos ya muy tatemados menciona por eso es que van afuera comentó que este martes el mandatario estatal mencionó que la búsqueda de candidatos externos en los dirigentes del PAN son actos desesperados porque no tienen un candidato con buena reputación que milite dentro de este partido pero ahí están los Jorge Ramos dijo los Kikis Méndez los ex gobernadores los hijos de los ex gobernadores los hombres más ricos del estado de Baja California porque no salen porque saben perfectamente que la gente no votaría por ellos dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdés bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante y nos despedimos como siempre con nuestra frase de poder muchísimas gracias primero con permiso y muy buena suerte amigos y amigas